Para que no tome el aire. Campesino, leía y escribía, decía, por eso él decía, yo sé leer y escribir. Nos juntábamos en su casa siempre, cuando comenzó todo el movimiento, las ligas agrarias corrientes. Ministro de la Eucaristía, era presidente de la cooperadora escolar de su paraje. ¿De qué paraje? De Paraje de Tacuarita. Agüey. No, 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 porque en Perugorría. En Perugorría. Y bueno, se organizó, cuando estuvo un obispo de votos, como nuestro obispo de la diosa Ciego, ella organizó a los campesinos, porque estaban muy mal pagados y explotados con el tema de la venta del tabaco. Y don Pantaleón se puso al frente de eso, organizó la cooperativa de los... Con Tonito en Olivo, el otro que también desapareció, creemos, esa misma noche. Y bueno, eso era él. Se llevó don Alberto de voto a hacer misa y le llamaba a Don Pantaleón. Venga a Don Pantaleón a celebrar conmigo, usted le tiene que llevar la Eucaristía a su gente aliada en Paraguay. Bueno, ese fue el pecado de Don Pantaleón. Ser servicial, cristiano, con esa fe que nos hace pensar y creer que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos la misma dignidad de Hijo de Dios. Ese era Don Pantaleón Romero. Yo decía cristiano, de los viejos soy yo. De los de antes, decía él. Nos juntábamos en su casa, en su patio ahí. Y Tonito solía tocar la guitarra y bueno, cantábamos. Era muy chica, muy joven todavía. Así que yo cuando me lo traigo a la memoria a Don Panta, lo recuerdo en su casa, sentado en su patio, conversando con la gente de la liga, trabajando, cursos, ¿no es cierto?, de capacitación. Así que así lo veo a Don Panta. Servicial. Bueno, esos fueron los hombres que sostuvieron y sostienen esto que hoy creemos en que es la democracia, ¿no es cierto? Y que yo creo que en este momento está en peligro. Así que si de algo nos tiene que servir la memoria es para justamente pensar y instalarnos hoy en esta realidad, en este tiempo y en este día, esta gente no murieron de balda. Nosotros tenemos que seguir luchando por esto. Creemos en este sistema democrático, creemos en la libertad y creemos en la dignidad del ser humano y de las personas. Todos somos iguales. Y creemos en la justicia social, creemos profundamente porque somos cristianos, decía Don Panta. Yo creo en la justicia social porque yo soy cristiana. Yo creo en el proyecto de Jesús. Así que bueno, así lo recuerdo a Don Panta. Así que gracias porque en estos años llevados de vivir siempre, recuerdo de él y de tanta gente. Alimentó nuestra esperanza, nuestras ganas de decir las cosas, de andar diciendo todavía, por ahí. Aunque a veces no es conveniente, pero... Y nosotros desde el canto, ¿no es cierto? Los artistas populares aprendimos mucho de Don Pantaleón de aquella época. Así que fieles a eso, bueno, estamos hoy acá haciendo memoria nosotros. Exactamente. Y más que...